Esta casa es una casa muy bonita, tiene tres cuartos, dos baños del 2006, la venden en $130,000 dólares, tiene un cuarto de acre, es una casa muy nueva, tiene planta de tratamiento del agua, tiene aire acondicionado central, esta es la parte de adelante, la cocina, el comedor, la laundry, la lavadora y secadora, la pieza principal, con el baño principal, todas las piezas tienen ventiladores, llámenos para esta preciosa casa, nosotros ayudamos a conseguir un préstamo, es muy fácil conseguir préstamo, si tiene más crédito, más crédito se puede arreglar, si sus ingresos son bajitos, usted puede conseguir otra persona para ayudarle los ingresos, que más, si no tiene casa, el gobierno le ayuda casi, casi que una renta y una compra, hay que dar lo mismo de cuota inicial, usted en una renta le sigue en tres meses, usted va a comprar una casa con 6, 7 mil dólares, la puede comprar, no necesita sino 7 mil dólares para comprar una casa para toda la vida, porque durante 30 años esta casa va a ser suya, y a los 30 años ya la pagó, y ya una casa de estas que va valiendo tres veces, cuatro veces, dentro de 10 a 30 años estas casas van a traer medio millón de dólares, y una casa que la compre en 160 mil dólares con solo 6 mil dólares, y es plata que la prestan, usted no la tiene que sacar, a un interés más bajito, en 50 años nadie había pagado un interés tan bajito por estas casas, llame a Sergio Jaramillo para que compre la casa para su familia, si usted no compra casa es porque no quiere, le están dando todas las facilidades, nunca nadie ha comprado una casa a un interés tan barato, nunca nadie a un interés tan bajito, llámenos, 239 440 4104, mi nombre es Sergio Jaramillo, llevo 15 años de realto, muchas gracias.